¡Hola, Jorge! ¡Hola, Verónica! ¡Vino! ¡Bravo! Impresionante, che. ¡No, no, no! ¡Cómo va! Me hago cargo de los pibes todos. No, no, no. Corjito tiene solo 18 años, ¿eh? Y Verónica está cada día más linda, por Dios, increíble. Gracias, no, pero... 19. Mucho peinado, bebé Sandra, el mago, ponle... No, 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 pero peinado, no, pero tenés un lomazo. Mirá qué gamba. Buenas, buenas lolas, bien. Buena cola, bien. O sea, estoy de... Bueno, está muy bien. El pelo, no. El pelo ni se lo miré, ya me hice el pelo. Mírenlo el pelo, está listo. Está muy bien, Verónica. Gracias, gracias. Estamos muy contentos de estar acá. Aparte les quiero contar algo que pasó esta semana impresionante. Guau. Cuando Jorge contó su sueño, yo recibí un mail de un visitador médico que le vas a cumplir su sueño ya. O sea que Jorge de por vida va a tener, gracias a esta persona, que no quiere decir nada, no quiere decir el laboratorio, dé por vida la medicación. Así que... La medicación para la mamá que necesita de por vida. Muy bien. Muy buenísimo. Bravo. Me encanta, bien. Bravo, Barano. Me encanta, ¿eh? Felicitación. Muy bueno. Si no va bien, podemos cumplir otro sueño, ¿no? Perfecto, totalmente, enfocamos otro, vamos, hacemos otro. Bueno, señores, vamos, comenzamos. Tercera salsa para Verónica Barano, casi a las 11 de la noche, para Jorge Tajo Minsky de San Jorge de Santa Fe. Tercera salsa que se viene. Atención. Música maestro. ¡Vamos! Vamos, Jorge, vamos, Verónica. ¡Solso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué linda, qué linda! ¡Papá buena! ¡Ahí está! ¡Qué linda, qué linda, qué linda! ¡Eso! 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 ¡Qué linda! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más! ¡Que sea Mayagüez, estudiantil, orgullo de allí! ¡No, no, no, no! ¡Guárdame un palmar y un amanecer cantando un sorsal! ¡Quiero una vaca, café, vaca, vaca, vaca de allí! ¡Eso, vieron! ¡Déjame soñar desde aquí! ¡Déjame soñar! ¡Déjame soñar! ¡Uh! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Mirá a la Verónica! ¡Vamos! ¡Verónica Marano! ¡Jorgeta Comisky! ¡Qué felicidad a la Verónica, la coach! Estaba como contenta. ¿Vos le marcaste esa bajada? Estuvimos practicando todas las semanas. Medio fuerte fue, ¿eh? Pero lo hizo muy bien, con clase, con convicción. Muy bien, ¿eh? Hay que hacerlo con convicción. Señores, muy bien. Y si lo hacés, lo tenés que hacer con convicción. ¡Uy, señor! Lo hablábamos la otra día con Mariela. Bueno, señores, vamos a ver... Verónica Marano. ¡Jorgeta Comisky! Vamos a ver el puntaje del jurado. Acá vamos por la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Buenas noches, Verónica. Hermosa. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Vero. ¿Cómo le va? Buenas noches, Carmen. Bueno, te felicito. Tu coreografía es maravillosa, con mucha alegría. Perdón, Carmen. Quiero, antes que nada, contarles que me ayudaron en la coreografía, Carlos. Cristian Ponce. Ahí está. Y Emilia Chaya. Ah, estaban ahí. Tu primer ganador, Marcelo. Ahí está. Muy bien. Primer ganador, primer bailando. Muy bien, Emilia. También excelente bailarina. Excelente. Finalista también. Bueno, me gustó la coreo. Muy bien. Muy bien que ayudó Cristian. Muy bien. Muy bien, Jorge. Te moves con mucha gracia. Vero, a ver. Necesito que tengas más fuerza, que estés más conectada con el baile. Estás flojita todavía. Necesito con más fuerza, a ver, con más seguridad en la pista. Para mí, para mí es... Cristian Ponce. Siete. Señores, arrancamos con un siete. Votación del señor Jorge Lafousi. Señora Banano, señor Tajomiski. Me gusta como el juego turquesa de sus ojos hace juego con su ropa. Me parece que como bailarina progresó con respecto a la semana pasada. No obstante, creo que empezaron con un acting demasiado marcado. Para mí la coreografía tiene demasiado acting. Hubo mucho acting y poco baile para mí. Salvo... Sí, el acting de la seducción me pareció correcto. El acting estuvo muy bien. Pero eso le quitó tiempo a la danza. Salvo en algunos momentos el que se enlazaron en la mitad. De todas maneras, los vi sueltos, los vi frescos. Le falta un poco de sensualidad. Es una... Es una salsa todavía no picante, ¿no? Le falta bastante pimienta. De todas maneras, para mí es un... ¡Cuatro! Once. Hasta acá se viene el voto de la señora Moria Casas. Vamos, Moria. No gustó el cuatro. Vamos. Cuatro. Ahí está. Vamos, Moria. Verónica, Jorge, Verónica. Muy bienvenidos a la pista. Bueno, vamos a ver... Noté una gran naturalidad y que están insertados en este certamen de una manera muy competitiva porque han avanzado con respecto a la semana anterior. Sobre todo, Jorge. Verónica, bailás mucho con la cara. Yo te veo mucha sensualidad y vendés mucho. Mucha cara, mucho pelo, mucha cosita, que es tu belleza. Y todo el baile debe tener eso también. Pero me faltó un poco más de definición en los pasos. Los pasos se ven como que no fluyen. Como que recorres la pista pero como que estás corriendo, no marcando. Y la salsa en algún momento necesito una marcación y un poco de cadera. O sea, en ese desplazamiento vi una cosa medio laxa. De cualquier manera, pienso que es una pareja también con grandes probabilidades que van mejorando, que están conectados. Y me impresionó el avance de Jorge. Muy bien, Jorge. Se enterarán de mi puntaje en un ratito. Muy bien. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Casas. Se viene el voto del señor Antonio Casas. Ya vamos, Antonio. Hola, ¿qué tal? Verónica, Verónica, Jorge. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Antonio? Coincido un poquitito con lo que dijeron. Me pareció poca salsa. Es decir, me faltó un poco más de sandengue, del cuerpo. Tenés que bajar todo lo que expresás con esa cara maravillosa que tenés. Bajá todo eso para los pies, para el cuerpo. Insisto que falta un poco de energía. No voy a seguir hablando de las proteínas porque me han gritado hoy por todos lados. Pedazo de carne. Yo como muy bien, les quiero decir a las chicas que yo como muy bien entreno mucho, pero hay que comer bien, bien sano y las comidas y hay que comer bien, ¿eh? Mucha carne. Me parece bien que estés bien alimentada. Hay que comer picaditas, churisos, entrele a eso, al quesito. Churisos colorados. Igual. Entonces, toda esa energía que tenés adentro hay que expresarla un poco más. Perfecto. Jorge, vos muy bien, la verdad. Con mucho dominio. Coincido, creo que lo dijo Carmen, que tenés que tener un poco más de polenta, Jorge. Pero podés, podés. Te falta poquito. Verónica, yo creo que tenés que meterte como si fuera a correr una maratón. Y con esa agachadita que hiciste, utilísima, no te llama más. Ahí está. A ver el voto, Antonio Azul. Siete. ¡Vamos! Dieciocho para Verónica Barano, Jorge Tajovisky. Gracias, Verón. Muchas gracias. Gracias, Jorguito. Gracias. Señores, Verónica Barano, Jorge Tajovisky, dieciocho. Se viene a...